¿Qué es la estrategia de negociaciones? Que le ha venido dando vida en forma reiterativa al chavismo en Venezuela. Es el terreno donde ellos se desempeñan muy bien, complementado por supuesto por toda esta brutalidad militar y policial. Una vez más, el chavismo demuestra que tiene esa habilidad para descubrir cuáles son los puntos débiles, oscuros, podridos de la falsa oposición. Y entonces simplemente el chavismo lo que hace es alimentar esto. Siempre que hay un proceso de negociaciones como el que está en este momento tratando de propiciar Leopoldo López, la gente de la falsa oposición siempre trata, busca la manera de crear lo que ellos llaman calentar la calle, crear el clima de calle. Pero es un clima mediático, simplemente de una forma oportunista, pragmática, instrumental de lanzar a la gente a la calle para crear una situación que permita a ellos demostrar algún tipo de fuerza a la hora de negociar. Pero por supuesto, pues sabemos que a la final lo que está de por medio son las concesiones que el chavismo le pueda dar a la falsa oposición. Ya la falsa oposición ha dicho que lo que quiere son elecciones, pues el chavismo les dará elecciones. La falsa oposición pide condiciones, garantías mínimas que siempre se van a reducir a tener algún representante en el Consejo Electoral. Por supuesto, además de esto, pues estará todo el proceso de adjudicaciones y yo creo que esta falsa, este segmento de la falsa oposición está, digamos, tratando de ponerse a la par con los que jugaron posición adelantada en diciembre. Y el objetivo de todo esto es reinsertarse, como ellos dicen, regresar a la política, reinsertarse para ser aceptados, admitidos como la oposición oficial reconocida por el chavismo. Mientras ellos logran esto, pues Juan Guaidó y Leopoldo López siguen haciendo todos los negocios para saquear los activos de Venezuela en el exterior. Y esto hay que seguir insistiendo, hay que seguir diciéndolo. Se les va a acabar, se les va a, digamos, a desaparecer toda esta inteligencia del interinato y nunca, nunca quisieron nombrar un contralor. Porque son ladrones, porque son, están allí para saquear. Es la manera chavista de hacer política. ¿Quién podría pensar que de llegar esta gente al poder van a hacer algo distinto al chavismo? No, en absoluto. Simplemente estamos frente a un chavismo de nuevo tipo. Esto es lo que nos propone Leopoldo López, Juan Guaidó y toda la camarilla que les acompaña a ellos en este, en esta entelequia llamada gobierno interino o interinato. Ahora, Juan Guaidó ha amenazado una vez más que para el 12 de febrero, o sea, para el viernes, ellos quieren sacar la gente a la calle. Pero la gente en Venezuela sabe que estamos frente a unos estafadores. Por eso es que no hay manera de comparar. Cada vez que Juan Guaidó convoca a la gente a la calle, pues bueno, saldrán 20, 30 personas porque nadie le cree. Porque él mostró su verdadera naturaleza de estafador, de estar simplemente al servicio de los intereses de la falsa oposición de Leopoldo López y porque él nunca hizo absolutamente nada para sacar al chavismo. Lo único que ha hecho Leopoldo López y Juan Guaidó es simplemente aparearse con el chavismo, buscar maneras de entenderse con el chavismo. Por eso es que ellos ahora están convocando, digamos, a que la gente salga a la calle. Pero la gente sigue saliendo a la calle. Yo veo todos los días hay protestas, inclusive una organización sin fines de lucro que está monitoreando y hay más de 100, 150 protestas todos los días en Venezuela, en diferentes ciudades, por diferentes motivos. Venezuela es un país que se nos está cayendo a pedazos. Venezuela es un país que está sucumbiendo frente a la tragedia, a esta bomba. Yo diría una bomba atómica, biológica, que es el coronavirus. El régimen no tiene, no ha querido mostrar las cifras, está mintiendo, las oculta, las manipula porque no tienen la manera, no tienen un plan para atender la situación del coronavirus. Y por su parte, la falsa oposición desde el interinato lo que está haciendo son declaraciones tratando de cómo quedar bien con la gente, de decir que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada. Entonces la gente no necesita ser convocada por los partidos de la falsa oposición para salir a protestar en contra del chavismo. Ya la gente lo está haciendo. Yo he seguido, por ejemplo, con atención algunas personas, por ejemplo, la presidenta del gremio de las enfermeras, Ana Rosario Contreras, en Caracas, al amigo Iván Freites, que es el líder del movimiento petrolero. Se han visto obligados también por su propia base sindical a salir a la calle a protestar. Si hay algo que yo le podría criticar a Ana Rosario Contreras y a Iván Freites es que si ellos mismos voluntariamente se han puesto la camisa de fuerza de someterse a la disciplina de los partidos políticos. Pero no dudo de la calidad de la integridad de la lucha que están planteando ambos en sus diferentes gremios, tanto Ana Rosario Contreras como Iván Freites, Iván Freites en el sector del petróleo y Ana Rosario Contreras en el sector de las enfermeras. Están explicando la gravedad del drama de estos dos sectores que se pueden utilizar como ejemplo de lo que está viviendo el trabajador venezolano. Una clase obrera que está prácticamente en días de extinción, donde lo que se gana es menos, menos que lo que cuesta un kilo de pollo en Venezuela. Esto dicho por los propios trabajadores y por los propios empleados. Esto por supuesto lleva a lo que debe ser la consigna de estos movimientos, estos gremios sindicales, que es exigirle al régimen chavista a que se dice socialista y bolivariano que dolarice, que dolarice los salarios. Los salarios tienen que ser dolarizados. ¿Por qué? Porque no puede ser que toda la economía está funcionando prácticamente con el patrón dólar hasta las comisiones que cobran los chavistas se pagan en dólares y los trabajadores. Por cierto, ahí es donde el chavismo se enfrenta a sus propias miserias. El chavismo o el socialismo bolivariano de Chávez, que decía defender a la clase trabajadora, ha sido el que, bueno, pasará a la historia por haber destruido a la clase trabajadora. Entonces, el punto es que la gente no necesita ser convocada por los partidos políticos, porque los partidos políticos, el diseño de estado de partidos es parte del cáncer que ha consumido a Venezuela. Al igual que muchos de ustedes, yo sigo programas de opinión y escucho gente con las cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, como Chuto Realba, a veces sigo programas de opinión donde invitan a gente que es que pertenece a la falsa oposición. Y entonces uno ve cómo al tratar de explicar lo que está pasando en Venezuela y las maneras de superarlo, el discurso se les agota. Porque a la final dicen, bueno, es que los partidos tienen que hacer un acto de constricción y ellos tienen que cambiar. No, los partidos no cambian. Aquí hay un problema de diseño. Por definición, el estado de partidos está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque es un estado que trae consigo mismo el germen de la clientela. El que se afile a un partido, así llámese primer justicia, vente Venezuela, que yo los pondría como los más, digamos, íntegros porque no han tenido la oportunidad de ir al gobierno. La naturaleza misma de la relación del activista con el partido lo pone en situación de exigir y demandar a cambio algo por prestar sus servicios al partido. Y este es el cáncer que ha consumido Venezuela. Pero con el chavismo hemos llegado a la máxima expresión de este proceso de descomposición social y política. Entonces nosotros celebramos que hayan protestas, no las que convoque Leopoldo López ni Juan Guaidó, que ellos, por cierto, lo que utilizan eso es para alimentar su narcisismo y decir, bueno, hemos convocado un millón de personas. No, eso no. La gente sale a la calle, la gente tiene que ir a reclamar. La gente está luchando por dolarizar el salario, por tratar de llevar una vida digna en Venezuela. Ese es el drama mientras la república se nos está cayendo a pedazos. Entonces no se trata de que yo les voy estoy planteando de que no hay que salir a la calle y que hay que quedarse de brazos cruzados mientras el chavismo está saqueando lo poco que queda de Venezuela, sino que por el contrario hay que salir a la calle. Hay que protestar, pero no bajo el yugo, no bajo la manipulación maniquea de los partidos políticos y menos aún de los de la falsa oposición, que lo que quieren es utilizar estas demostraciones de calle para ellos, pues, incrementar su capacidad de negociar las prebendas o las migajas, que migaja, pues, es decir, en sentido metafórico, cualquier cosa que el chavismo le tira a la falsa oposición, porque este siempre es el objetivo que ellos buscan con este proceso de negociaciones. De manera que estas protestas que ha anunciado Juan Guaidó a lo único que van a contribuir es a darles motivos a ellos para tratar de mejorar su posición en un proceso, por cierto, que arrojará los mismos resultados. Mucha gente trata de explicar el problema de Venezuela, pero desde el momento en que se comienza el análisis, por justificar que esto solamente tiene una solución por la vía de una democracia, de un estado de partido y que los partidos son necesarios y que los partidos tienen que unirse. Bueno, es que aunque los partidos se unan, el resultado va a ser el mismo. El chavismo solo saldrá por vías de fuerza del poder en Venezuela y hasta el día en que no entendamos esto, pues seguiremos pagando este precio. La pregunta es cuántos cientos de miles de venezolanos tendrán que morir hasta que entendamos que solamente tomando en nuestras propias manos nuestro propio destino, podremos comenzar a tomar las decisiones para producir el cambio que quiere Venezuela. Lo hemos dicho, pero hay que repetirlo para sacar al chavismo del poder en Venezuela. No hace falta la unidad de la falsa oposición. Lo primero que hay que hacer es destruir a la falsa oposición y a su interinato y a su legendaria manía de seguir arrastrándose ante el chavismo para transar prebendas en base y seguir alimentando su propio clientelismo partidista.